¡Qué buena suerte he tenido en conocer! Y más aún que te hayas fiado de mí Te jugaste todo y nada al quererme Pero te juro que no te vas a arrepentir Y no te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas Y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas junto a ti De lo vivido Nada se compara contigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Camilo. Camilo, bienvenido. Muchas gracias. ¿De dónde eres? Soy de Lebu, de la ciudad de Lebu Cantante profesional Sí ¿Dónde has cantado? He cantado en un montón de partes Hasta hace poquito fui vocalista de la sonora Palacios ¡Ah! ¡No te puedo creer! ¡Bueno! Sí Así que, bueno, esta experiencia hermosa Quiero solamente decirte que He estado sufriendo mucho A estas alturas del partido Porque escuchamos una voz como la tuya Y claramente eres un cantante profesional Tienes un timbre bonito y todo eso Pero nosotros estamos, ¿entiendes? Viendo, porque ya tenemos cantantes que tienen esa tesitura Entonces tenemos que elegir No sé, mis compañeros te dirán lo que piensan Pero realmente no te vayas a bajonear por el hecho de que no nos hayamos dado vuelta Porque no tiene nada que ver con tu calidad como cantante Lo haces, lo haces muy bien Y espero que, bueno, que sigas trabajando Y que sigas haciendo lo que te gusta hacer Porque se nota que lo haces con el corazón Y eso es lo más importante Es lo que le llega a la gente Muchas gracias Sí Muy amable, gracias Muchísimas gracias Gracias por la parte De nosotros Estamos sufriendo aquí Estamos sufriendo Estamos sufriendo Pero yo tengo que decirte algo Yo siendo un artista tropical Soy un artista que escucha mucha música desde tu tiempo Y lo único que tengo que decirte es Es que esta canción la he escuchado por Álvaro Torres Y que creo que la cantaste bastante similar Y lo único que quiero es que no te sientas mal con esto Pero sí tengo que decírtelo Porque la identidad de cada cantante Es lo más importante en eventos como este Y tú siendo un cantante profesional como lo eres Porque para cantar así hay que saber cantar Pero creo que deberías un poquito alejarte un poco De, creo que te gusta Porque te encanta Sí, mucho Entonces, sientes súper bien Interpretaste espectacular Ya estando aquí estás ganando Te está viendo mucha gente Y creo que te sientas bien con esto que te estoy diciendo Por supuesto, muchas gracias Fuerte para la progresión Muchas gracias Muchas gracias a todos Un saludo a mi familia, al Lebu Muchos cariños a todos ustedes Muchas gracias Me siento ganador Gracias Eso Eso